¡Negro! Míralo Míralo Mira la patera tú les da igual todo como saltan hermanos mira qué es lo les dan agua les ha dado tú que increíble Pesando suelo alguno que otro Si la gente se pira por la cara Por la cara, chiquito paterón Chiquito paterón cargado aquí en la playa de Jablillo Entrando por la cara Que espectáculo por ahí Que espectáculo por ahí Que espectáculo por aquí en la playa de Jablillo Que espectáculo por aquí en la playa de Jablillo